qué tal escuadra como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y muchos ya conocemos lo que es una tier list de autos muchos sabemos que dentro de los tops se encontrarían rompealbas antes de que ello el auto central blanco y después ya como tercer lugar oro negro o sorrático ya me dijeron que ahora negro está allí por el eco pero ya vamos a ignorar esa parte a lo que vinimos al día de hoy es que ha salido en lo que es taiwán una nueva mascota pero eso que tiene que ver con la tan porque ahorita yo estoy en la tan pues bueno en esa oportunidad se puede visualizar una nueva tier list basada en lo que es el día de hoy 22 de febrero día que se graban este vídeo y a partir de ello se pueden ver lo que son las cinco mascotas que se encuentran dentro del top de esta tier list así que acompáñenme a verlo comenzando con el quinto lugar de dicho puesto y bien arrancamos dicha tier list con lo que es el quinto lugar y dentro de ella se encuentra la mascota del toro demonio así es la mascota que había salido en lo que es el pase de velocidad número 3 junto con el auto mini mandarina así es que dicha mascota te da como habilidad o al menos como la primera de ellas que la mascota son los potenciadores que aumentan la aceleración un 11% al usar nitro y zona de aceleración la verdad para ese tiempo que había salido la mascota era muy económica ya que se decía que estaban consiguiendo una mascota de santuario por tan solo cuatro dólares aún sabiendo lo mucho que cuesta una mascota de santuario realmente que le invertían unos dos mil tres mil hasta cuatro mil diamantes aunque ya viendo los de los pases anteriores se podían realizar lo que son esas energías celestes que obviamente se puede usar en el santuario y aún así no salía lo que era la mascota que obtenían en esos tiempos que para ese tiempo se estaba orión y el otro era ciervo celestial si no me equivoco ok esa escena lo que se encontraba en esos tiempos hay critic sal también y bueno entonces obtener una mascota de santuario por cuatro dólares era bastante económico y hacía bien sobre todo ya que a comparación de las gratuitas que traían 8 8.4 ésta le traía 11 por ciento un precio bastante razonable en lo que es la segunda habilidad tiempo de suspensión causado por cumplir menos 28 por ciento que quiere decir que el cup y el tiempo que en el cual tú duras dentro de ello te iba a durar menos 28 por ciento si te duraba tres segundos entonces ahora te va a durar menos ahora el tiempo será menor pero acá hay que tomar algo muy en cuenta que ese 28 por ciento se da siempre y cuando tengas la mascota pantera de las sombras si la misma cuenta que ustedes se encuentran en lo que es el pase porque si no si no lo tienes esto sería un 22 por ciento nada más de suspensión es decir un medio por ciento menos de tiempo y la tercera la tercera habilidad dice que es el 30 por ciento o 25 por ciento de probabilidad de retener a 30 por ciento del tanque de nitro en el choque y además el poder nitro y más 10 por ciento al usar un potenciador doble es decir utilizar potenciador doble y tenías el 25 por ciento de esa probabilidad si es que no pues bueno ya sería ilógico que no así que ese sería el quinto lugar de este top o de esta tier list de las mascotas dentro del cuarto lugar te encontramos la mascota ciervo celestial que fue una de las que había mencionado ya anteriormente que también trae la misma la misma habilidad del toro demonio menos la primera que también tiene un 11 por ciento al usar intuición la aceleración la segunda es que tiene el 32% de probabilidad de recibir un escudo inmediato va a ser golpeado por cup y no importa si es que lo bloqueas o si es que no lo bloqueas no esté estabilidad posee un afecto junto con el crim de cristal y que significan 90 el afecto que si no tienes la mascota del crim de cristal pues esta habilidad del ciervo del 38 por ciento se reduce a ser simplemente 31 y así lo tienes ya sería los 78 por ciento entonces esa parte sería fue bastante beneficiosa para la habilidad del cero celestial ni modo vamos a pasar a lo que la tercera habilidad que la duración potenciador mini en más 0.1 segundos y aumenta la velocidad máxima estándar más 2 kilómetros por hora en los primeros 25 segundos es decir es una habilidad que funciona solamente los primeros 25 segundos y ustedes ya saben cuál es mi opinión acerca de esta mascota no que a la larga puede beneficiar pero desde mi punto de vista no podría ser muy beneficioso son de las mascotas que digamos yo no quiero usar pero es esta la razón por la cual se ubica en el cuarto lugar y vamos a ir descubriendo muchísimas más mascotas recordemos que esta tier list está basado tanto en velocidad como en objetos ya anteriormente hice un vídeo haciendo una un top personal desde mi punto de vista pero lo había hecho en la parte de velocidad dicho top lo había trabajado hace más o menos 6 7 8 meses y voy a hablarles de ello en el siguiente en la siguiente partida para que es escapada de los enamorados y qué bueno vamos a presentar a el tercer lugar que bueno ya ustedes lo están viendo que la verdad digamos no es una mascota que me guste muchísimo pero bueno se ha considerado dentro de este top porque como bien les dije se considera tanto para velocidad como para objetos y estamos hablando ni nada menos que de él la mascota no sé por qué pienso en autos de la mascota del dragón blindado mascota que tiene afecto con zorro ártico en su segunda habilidad y le aumenta del 20% cuáles son las habilidades del dragón blindado la primera es la clásica la que ya hemos mencionado y las dos más buenas anteriores la segunda es el 100% de probabilidad de aumentar la velocidad máxima en 10 kilómetros por hora por 8 segundos después de utilizar relámpago es decir cuando nosotros utilizamos el relámpago o el rayo tenemos el 100% de probabilidad de aumentar velocidad máxima en 10 kilómetros por hora durante 8 segundos pero pero eso hay que quedar bastante esto del 100% se mantiene siempre y cuando tengas la mascota del zorro de espíritu santo o la mascota pues digamos del zorro ártico o el zorro de las nueve colas como ustedes lo quieran llamar si es que no la tienes esa probabilidad es de 80% es lo digamos la fusión de las mascotas que ayuda a poder tener una mejor habilidad no y bueno la tercera y última habilidad que corresponde para velocidad es 41% de probabilidad de incrementar la duración del potenciador mini en 3 kilómetros por hora y su duración en 0.1 segundo todo esto en una duración de 7 segundos y esa habilidad dura 7 segundos hay violación sobre derrape por si alguno me dice no ya queremos verte un sobre derrape ahí me lancé un sobre de rápido y bueno ahí tenemos lo que es el la mascota del dragón blindado sigo pensando en autos pienso más que nada en autos porque he hablado más de autos que he dejado un poco de lado las mascotas y ahí que me había reseteado carnal no hombre bueno esta es la habilidad del auto o de la mascota perdón dragón blindado que se encuentra en los momentos en un tercer lugar vámonos a el segundo lugar que es uno de mis favoritos un clásico de la casa leyes en sí si ahí apareció ya uno de mis favoritos que es leyes en sí para lo que es el mapa de madagascar que es una bajada que hace la diferencia y desde mi punto de vista merecía el primer lugar pero bueno hay otros factores por los cuales se ha considerado este segundo lugar para eligen sí y lo digo que debería más es el primero porque es la única mascota aquí en lata que en vez de dar un 11% da un 11.4% en nitro y zona de aceleración dentro de la segunda habilidad nos da un 100% de probabilidad de recibir un potenciador mini y aumentar su velocidad máxima en 4 kilómetros por hora todo esto toda esta habilidad dura cinco segundos al usar o ser golpeado por un rayo así es este siempre tiene probabilidad junto con el 11.4 le da las ganas de poder ser una de las mejores mascotas dentro de espíritas lata esta habilidad tengo que recargarles que también tiene un afecto y esto es con él ponemos cuota de pantalla de las sombras si es que no tienes para entrar en las sombras lamentablemente esa habilidad del 100% pues baja a 85% sería 85% de probabilidad es así como funciona el afecto y tengo que repetirlo una y bastantes veces porque hay personas que no les queda claro cómo sería esa parte del afecto así es que les repito así que tú tienes otra mascota esa otra mascota puede complementar a la que tú normalmente usas la que tenemos por la parte del ex en sí en la tercera habilidad que también tiene efecto pero por momento con una mascota que no está aquí en la tan nos dice cada cuarta vez que usa el litro o algún objeto la velocidad máxima de potenciador mini aumenta en 5.5 kilómetros imagínense esa es una habilidad que funciona tanto velocidad como en objetos como no merecerlo el primer lugar no pero bueno ya ahí quedó la parte de ley en sí y vamos a la primera posición la cual ustedes están esperando cuál será la mejor mascota en la tan según la tier list descúbranlo en unos instantes es que si no tienes el pase o estás en duda de comprarlo esta es tu mejor opción pantera de las sombras la mascota que se encuentra en este pase de velocidad número 10 es considerada según los asiáticos como la mejor mascota que existe al menos dentro de lata su habilidad la primera nos dice que es un 11% al usar la intrusión aceleración claro lógico la segunda habilidad de objeto no me convence muchísimo dice que es 34% de probabilidad de defensa contra la tinta y esto también tiene su afecto estabilidad 34% se da si es que tú lo fusionas junto con la mascota del toro demonios es que no la tienes pues reduciría un 4% de probabilidad es decir no sería una habilidad de 34% sino de 30% de probabilidad la tercera dice que es la velocidad máxima de nitro y más 4.4 kilómetros y el poder del litro y más 14% todo esto en una habilidad que dura los primeros 30 segundos de la carrera la cual ya saben cuáles son mis pensamientos hacia los primeros segundos y que ustedes están viendo les anotando en un primer momento había sacado lo que era la ventaja pero ya de ahí me iba alcanzando lo que la sombra cabe recalcar que esto lo hice con el agency y ustedes ahí lo ven pues no le dicen sí que con sus constantes habilidades con sus constantes otorgamientos si se puede decir de esa manera de las habilidades mira ya el pantalla de las sombras no no traiga mucho pero bueno ahí está lo que se puede dar respecto a esta mascota no y su ubicación al primer lugar y mi opinión acerca de la tier list lo vamos a dar en unos instantes en el lobby del juego y bien pues podrá decir que es una tier list bastante bien elaborada lo que sí me disgusta un poquito y pude no se pudo notar mi incomodidad fue en que le dicen si no fue considerado como la segunda como la primera sino como la segunda aún no me queda claro bastante de lo que es la parte de la ubicación de pantalla sobre ya que no es tan buena como usted lo pueden ver en la parte de objetos esta comparación de dice sí que sí funcionaría en ambas partes yo mayormente utilizo el tortuga dragón para lo que es objetos y le hice siempre lo que es velocidad en fin la opinión queda ahora depende de ustedes yo ya cumplí con la información ahora sí me despido sin nada más que decirles lo mismo y siempre sugerían se denle like comenten como algunos amigos mi nombre es diol y comienzo es una próxima oportunidad saludos a karina pili y a hany por ser membresía de la escuadra primo nos vemos clas chau chau